Más grande la historia Fasí la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste Dios, grítenlo que Cristo vive hoy, vive hoy Oh, di feliz, di feliz, lavaste mi barato, oh, di feliz, di feliz, jamás seré igual Cuando este es el lugar, libre a fin cara frente a ti, tu yo soy, mi eres Jesús Goce pasa y habrá, el dolor por fin terminará, celebrar que Cristo vive hoy Hoy, vive hoy Oh, di feliz, di feliz, lavaste mi maldad, oh, di feliz, di feliz, jamás seré igual Y yo, qué glorioso día, qué glorioso manera, en que me salvaste Y yo, qué glorioso día, qué glorioso nombre Jesús, yo, di feliz, di feliz, lavaste mi maldad, oh, di feliz, di feliz, jamás seré igual, oh, di feliz, de feliz, lavaste mi maldad, oh, di feliz, Genesis el Salvador Feliz, ni feliz, jamás seré igual. Señor, gracias porque en ti, pase lo que pase, estamos aquí y podemos siempre alabarte, adorarte, glorificarte. Señor, aun en tiempos difíciles, tiempos de miedo, tiempos de confusión, Señor, siempre eres fiel. Confiamos en ti. Tenemos fe en ti, Señor. Gracias, oramos en tu nombre, Jesús. Amén.